Quiero dar a conocer que se logró la reforma al artículo cuarto constitucional, ya está en la Constitución y es legal, falta sólo su publicación, el que por ley se tiene el derecho a una pensión. Si se trata de una persona adulta mayor, por ley, en México todos los adultos mayores de 68 años tienen el derecho a una pensión, es universal, es decir, todos ricos, pobres, es un reconocimiento a los adultos mayores por su contribución al desarrollo del país. ¡Gracias!